El turismo es el imán que atrae a turistas de todo el país y es uno de los ejes que mueve la economía esmeraldeña. El turismo es una actividad productiva sensible cuya dinámica exige a diferentes actores a trabajar de manera coordinada. Quienes se dedican a los negocios relacionados a esta actividad sienten que el terremoto provocó una baja considerable de presencia de turistas. Henry Guerrero, vendedor de gafas, tiene la esperanza de que esto mejore pronto. Hay que meterle ganas porque esto se va a arreglar, esperar nomás, esperar un qué tiempo, 15 días, un mes de pronto para que el turista se acople y otra vez comience a venir. Beatriz Caicedo hace este tipo de diseños en el cabello de las personas que requieren su servicio. Pide a los ecuatorianos visitar las playas esmeraldeñas. Le recomendamos al turismo que venga, o sea, no ha pasado muchas cosas aquí en Atacames. Marca registrada de esmeraldas de su gastronomía. Diversos platos se elaboran con productos frescos. Así lo resalta Pablo Márquez, representante de una de las tres asociaciones de cevicheros que elaboran en Atacames. Que no se preocupen, que estamos preparados para ofrecerle como siempre los mejores platos de la provincia de Esmeralda. Andrés administra este restaurante por 18 años. Siente como el que más la tragedia que viven sus coterráneos esmeraldeños y los compatriotas manavitas. Considera que la actividad turística puede ayudar muchísimo en esta fase de reconstrucción. Pienso que como en Atacames su infraestructura está completa, no está destruida, pronto el turismo se va a reactivar acá. Por 50 centavos se puede ir en Tricimoto desde Atacames hasta Consupa. En este balneario la infraestructura hotelera no fue afectada. Aquí piden ser visitados. Aquí está normal, aquí no pasó nada. Aquí gracias a Dios estamos con la bendición de Dios, no ha pasado nada. En cuanto a seguridad, también se ofrecen garantías por el turista. Tenga la seguridad que nosotros estamos prestos para brindar cualquier tipo de inconvenientes que pueda ocurrir aquí. Como una estrategia para incentivar el turismo en los principales balnearios de Esmeraldas, se propone inclusive bajar precios en los diferentes servicios. De tratar de ver si se conversa con los hoteleros, los comerciantes y todo para ver si se pone un precio más bajo y cómodo para que el turismo que venga no se encuentre con la sorpresa que porque caen cuatro personas acá, vamos a estafarlos, especular con los precios. Esmeraldas, una provincia cuya gente no se deja vencer fácilmente, siempre dispuesta a enfrentar con altivez la adversidad. En Esmeraldas, con imágenes de Ángela Guagueña y Jonathan Benalcázar, Javier Ceballos, Ecuador TV.